¿Tienes Ethereum y tienes dudas de lo que va a pasar con tu dinero, con tus tokens, tras la actualización de Ethereum 2.0 y el MERG? En este vídeo te voy a resolver todas tus dudas, tanto si llevas mucho tiempo en cripto o como si acabas de empezar. Así que quédate hasta el final. ¡Muy buenas águilas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy White y en el vídeo de hoy os voy a resolver todas las dudas que tenéis con esa palabra tan rara que está en boca de todos, esa palabra llamada MERG, que tiene que ver con la actualización de Ethereum. Muchos ya sabréis de la existencia de esta palabra y es que está desviando el foco de la gente del Beer Market, que os recuerdo que seguimos en él, así que no te vuelvas loco y que no te puedan las emociones. Pero tranquilos porque como ya sabéis en este canal os traigo el mejor contenido diariamente con los mejores análisis, los mejores cursos para que sigamos haciendo dinero en mercados bajistas. Así que suscríbete y activa la campanita para no perderte absolutamente nada y deja tu like porque de esa manera apoyas este contenido de una manera que ni te imaginas. Para empezar, no vamos a tener Ethereum 2.0 para septiembre. De MERG lo que sí que va a hacer es abrir las puertas para este nuevo Ethereum 2.0. De MERG viene a ser una actualización de cadena, es decir, que Ethereum va a pasar de Proof of Work a Proof of Stake. ¿Qué es esto? Esto ya os adelanto que es una increíble y buena noticia para instituciones y empresas para que apuesten por Ethereum, porque tendrá una generación de toques muchísimo más limpia y esto es muy bullish para la altcoin madre. Hasta 2023 no veremos los cambios reales, la funcionalidad, la escalabilidad... Así que el FOMO desmedido que podamos ver en los próximos días o semanas seguramente se desinfle hasta que todo esto se ponga en marcha. Y ahora la pregunta que todos se hacen. ¿Qué pasa con mis tokens? ¿Se van a desaparecer? ¿Tengo que hacer algo? No lo entiendo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Los vendo? ¿Los holdeo? ¿Qué hago? No se van a crear nuevos tokens. Y para el usuario normal no cambia absolutamente nada. Quien más nota los cambios son los mineros, ya que esos equipos que utilizaban para Ethereum los van a tener que usar para otro tipo de cosas. Los mineros que utilizaban esos ríos de minería que costaba tanta energía y por ende provocaba tanta contaminación para poder hacer esos bloques de Ethereum. Y ahora simplemente con hacer stake ya estás ayudando a la creación de nuevos bloques. Hay muchos mitos alrededor de la actualización de TheMail. ¿Que bajarán mucho las comisiones? No es verdad. ¿Que las transacciones serán más rápidas? No es verdad. Pero sí pretenden implementarlo en 2023. Y es que seguramente en el primer trimestre de 2023 tengamos noticias muy muy bullies para Ethereum a las cuales yo estoy esperando muy ansioso. Y está haciendo que mi portafolio se empiece a llenar cada vez más y más de Ethereum. Aunque ya sabéis que Bitcoin sigue siendo el rey y por supuesto hay que tener Bitcoin. Yo voy a vender Ethereum durante estos días porque parece que TheMail va a ser una gran decepción para los que esperaban los cambios del siglo. Los cambios llegarán pero tranquilos porque vamos a poder conseguir Ethereum muchísimo más barato. Si quieres que analice la gráfica de Ethereum simplemente revienta este vídeo a likes y haré un vídeo especial analizando Ethereum para comentaros cuáles son los mejores puntos para comprarlo. Así que ya sabes revienta ese botón a likes. ¿Tienes Ethereum? ¿Confías en el protocolo? Te leo en los comentarios. Y ya que estás suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡A volar! ¡Gracias!